Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a El Hormiguero. Calmen esas hormonas, chamacas, porque el invitado de esta noche a sus 16 años es considerado un ídolo musical. Se codea y habla de tú a tú con los One Direction. Conquistó a sus fanáticas diciéndoles, señoritas, y esta noche viene a divertirse a El Hormiguero. ¡Habrá el maté! ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo tenerte aquí en El Hormiguero! ¡Dime a ver cómo está el público! Y todo esto es por ti, todo esto es por ti. Y para empezar, tú estás acostumbrado, mi querido Abraham, a que las muchachas te tiren los perros, como decimos en México, o sea, que te tiren la onda. Pues ahora dos de tus fánceses más aguerridas te van a tirar la báscula. Por favor, que pasen las fánceses. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡No me lo lesiones, no me lo lesiones! ¡Qué maravilla! A ver, ¿cómo te llamas? Valery. ¿Valerie, tú? María. María. ¿Qué sienten de tener a Abraham tan cerquita? Son dos sexys señoritas, ¿sí o no? Pero bueno, son guapísimas. Ya, 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 no abuses, no abuses, ya, ya te había tocado abrazo, ya. La dinámica es la siguiente, Abraham va a autografiar un CD, un CD, pues obviamente de Abraham Mateos, y, muchachas, paren oreja. Díganme cuánto creen, en esa báscula se van a subir cada una con Abraham al mismo tiempo. ¿Cuánto creen que pesan en conjunto? Quien tenga el menor rango de error, será quien se lleve el CD autografiado, y otro abrazo, pero así bueno. Eso es. ¿Tú cuánto dices que pesas junto con Abraham? 114. Hija, si está bien flaquita, y tú también. ¿Tú? ¿Tú? No, como tú y él. Mira, lo que me digas creo que ya te vas a llevar el CD, ¿eh? ¿Cuánto dices tú que pesan los dos? Como 300, 400. Unos... 100. 100. ¿Saben qué? Yo le entro a la contienda, yo digo que pesamos. Tú dijiste 114, tú... 100. 100. 107. Para poner la emoción. A ver, que pasen ustedes dos primero, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Puede decir yo una cifra, por ejemplo? No, tú no las puedes ayudar, Abraham. Tú no las puedes ayudar. A ver, súbense. Los dos al mismo tiempo. Pesan... 104. Dijiste 114, le estás regando por 10 kilos. A ver. Te estás muriendo, no, tranquila, eres una criatura, todavía... Tranquila. A ver, María, los dos. ¿Tú cuánto dijiste? 100. ¿100? ¿Ustedes pesan? Sí, yo sé. 113, le estás regando por 13 kilos. Dios. Hasta ahorita vas ganando. Yo dije 107. ¿Sí dije 107? Sí. A ver, Abraham. Vamos a ver. Chale, y eso que me laxé en la mañana. 115. Ah, pero son 7 kilos. El CID es mío, señores. El CID es mío. Muchas gracias por participar, adiós. No, no es cierto, chavacas. Aquí está. Te lo vas a llevar tú, te lo vas a llevar tú. A ver, Abraham, por favor. ¿Nombre? ¿Valerie? Sí. ¿Qué sientes? Emocion. Voy a llorar. ¿Y tú? ¿Qué sientes? A ver, nunca entrevista en el segundo lugar. ¿Qué sientes de haber perdido el CID? Pues estoy muy emocionada por ella, porque es muy linda. ¡Ah! Oye, y le dijeron que hubo una chamaca que antes del programa estuvo chillando como Magdalena, que se nos deshidrató. Pásale, por favor. ¡Venga! ¡Venga! Tenemos que seguir con el programa, muchísimas gracias. Ojalá pudiera levantarme todos los días así, con este abrazo, madre mía. Ojalá, me encantaría levantarme con un abrazo de estos todos los días, ¿eh? Es muy recomendable. Que te llegue el CID, cariño, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!